El Técniconta ha vuelto al trabajo tras otra nueva y emocionante victoria en el último minuto. Ahora afronta dos partidos en cuatro días, los dos en casa, que pueden ser decisivos para alcanzar los play-offs y sellar Jesús Cubría su pasaporte europeo. El Técniconta Zaragoza comenzó a preparar esta misma mañana, aquí en el pabellón Príncipe Felipe y a puerta cerrada, los dos compromisos que le van a enfrentar esta semana, primero el miércoles a Burgos y el sábado al Real Madrid, aquí como local. El Técnico Porfirio Fisac ha decidido realizar todos los entrenamientos de la semana a puerta cerrada, consciente de lo mucho que hay en juego en los dos próximos envites. Porfirio Fisac quiere esconder sus cartas antes de los dos próximos duelos del equipo, el primero este miércoles frente a Burgos. Para ganarles tenemos que estar a 100% y espero que nuestros aficionados nos van a ayudar mucho, pero lo sé que es miércoles y va a ser difícil para venir y eso, pero espero que van a estar con nosotros. Radovich hace un llamamiento a una afición que está disfrutando del equipo y que sueña con el playoff, al que podría llegarse con dos triunfos más. Bueno, creo que hemos llegado hasta ahora aquí sin mirar ahí, sin hacer matemáticas y calculaciones y creo que tenemos que seguir hasta final con eso. Lo que la clasificación sí dice es que el pasaporte para la Champions League está virtualmente conseguido. El técnico contra Zaragoza sigue preparando a puerta cerrada el partido de mañana ante el Burgos. Okoye y Seibutis arrastran molestias físicas y Fran Vázquez ha mejorado mucho, pero en principio no llega para mañana, aunque podría estar el sábado ante el Real Madrid. Todo lo que sean retos se están convirtiendo ahora mismo en batallas. Entonces, cada una de estas batallas tiene que ser hasta que no nos quede sangre en el cuerpo. Y eso es lo único que podemos nosotros, de alguna manera, baloncestísticamente hablando, pelear o luchar. Bueno, qué épico suena. Con solo cuatro jornadas por delante y tres de ellas jugando en casa, el equipo tiene en su mano quedarse entre los ocho primeros. De momento, Jesús Cubría solo se centran en el primero de sus partidos, que será ante el Burgos. Ha sido contundente y muy gráfico Porfirio Fisac, el entrenador de técnico contra Zaragoza, al hablar de la importancia del choque de mañana ante Burgos. De momento, no quiere ni oír hablar del encuentro del sábado ante el Real Madrid. Se centra en el partido que se jugará mañana aquí en el pabellón Príncipe Felipe, donde se está entrenando el equipo a puerta cerrada. El objetivo europeo está conseguido, como ha reconocido el técnico, pero ahora se quiere evitar la fase previa de la Champions. Los últimos resultados ya han clasificado al equipo para la fase previa de la Champions. Es que Europa tiene, ya sabéis, una fase previa y eso siempre es un poco fastidiado a la hora de la planificación en el año que viene. Por ello, ahora el objetivo es consolidar la octava o novena plaza, que evitaría la incomodidad que supone jugar esa previa. Pero para conseguirlo, se quiere seguir por el camino marcado hasta ahora. El único objetivo que nosotros tenemos en la cabeza es que no existe un mañana, es que solamente vamos a ir a por este partido como si fuera el del fin de semana y pensando que no jugamos miércoles, sino que estamos jugando sábado. Mañana en el Príncipe Felipe será ese choque frente a un Burgos que apura su última opción de entrar en playoff. El sábado será el turno de un Real Madrid que llegará a Zaragoza a seis días de disputar la Final Four de la Euroliga y con el primer puesto de la ACB en juego.